Estamos conectados con el Coronel Víctor Reboredo, jefe de la Divincri, Trujillo. Coronel, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y gracias por la espera. Muy buenas noches, señorita periodista. En primer lugar, recibo de salud a nuestro señor Comandante General, el General Arroyo, el Comando de la Policía Nacional del Perú, y el señor Comandante General Sabana, quienes venimos vibrando esta lucha contra la criminalidad en la ciudad de Trujillo. Lucha que se ha complicado, Coronel, específicamente para usted. No ha cumplido el mes en la región y los pulpos, esta banda criminal a la que usted está persiguiendo y busca desarticular, ha ofrecido un monto para su cabeza. Bueno, efectivamente, siempre la Policía Nacional del Perú es un paso adelante. Hemos tomado conocimiento a través de la misma organización criminal, a través de un trabajo prolijo de inteligencia, sobre esta intención criminal que tiene la organización criminal. Sin embargo, nosotros estamos fortalecidos, debemos informar que en las últimas horas, personal de secuestro, porque acá de la BINCRE y Trujillo, junto con personal a mi mando, se ha logrado intervenir al implicado directo en el secuestro el día de ayer. Esta persona está confesa, se ha encontrado con las evidencias, y nosotros continuamos en la lucha contra la criminalidad. A estas personas que pretenden atentar contra el suscrito, nosotros estamos fortalecidos, tenemos día a día, en la mañana, en la noche, nos comunicamos con la Comisión Comandante General, tenemos el total respaldo del Comandante General, y la lucha frontal continúa. Nosotros, como toda Policía Nacional del Perú, estamos constantemente expuestos a esto, y eso pasa a segundo lado. Nosotros estamos acá para velar por los bienes jurídicos de los trujianos. Lo que nos gusta a nosotros es parte del servicio de policía. Todos los policías estamos expuestos a esto, y no tenemos ningún demor a lo que nos pueda suceder. Bueno, a usted les es incómodo, pues, usted va ahí y hace bien su trabajo, como lo ha hecho en otros lugares del país, siente su presencia, por eso estas bandas criminales lo quieren intimidar. En la nota que veíamos hace algunos minutos, el general Baella decía, es importante que la policía como institución le brinde su apoyo, pero no solo que se lo diga, sino que le vende mayor logística, personal calificado, para que usted pueda seguir trabajando y pueda, finalmente, combatir a estas bandas criminales. ¿Eso está ocurriendo? Pues sí, todos los días nosotros tenemos comunicaciones con el señor Comandante General, estamos realizando las operaciones, hemos reducido en algunos índices delictivos, notablemente el accionario delictivo, estas organizaciones criminales, sin embargo, sin embargo, aún persisten el tema de las extorsiones, estamos trabajando brutalmente en esta línea y que la ciudadanía confíe, que la ciudadanía confíe. Nosotros estamos fortalecidos y nosotros estamos expuestos a este tipo de amenazas, sin embargo, la fortalece todo policía nacional, desde el Perú está al frente. Primero, están los intereses de los ciudadanos, segundo, estamos nosotros. Lo que nos use a nosotros es secundario. Primero, es la ciudadanía, y para eso estamos acá. Bueno, y usted los conoce, además, bastante bien, ¿no? Cómo opera esa banda criminal Los Pulpos, por eso ha viajado, lo han transferido al norte a La Libertad para poder combatirla. Y usted en varias oportunidades, además le ha hablado directamente a Johnson Smith, que lo va a capturar, que lo va a... finalmente a capturar, ¿no? Y es él, entendemos, el que le estaría ofreciendo dinero a las personas que son parte de Los Pulpos para que puedan dar con usted. Bueno, es parte de la estrategia criminal que la Policía Nacional de Perú siempre ha un paso adelante, ha tomado conocimiento, ya estamos tomando las acciones respectivas. Y nuevamente, nuevamente, Johnson, Cruz Torres, donde esté, te vamos a capturar. Y siempre nosotros hemos cumplido nuestra promesa, y esta vez lo vamos a cumplir. En irrestricto respeto a los derechos humanos, vamos a capturar a Johnson, Cruz Torres, y a los integrantes de su organización criminal, a Yolín, al Gato Caté, a la Manerao Deivi, y a todos estos siniestros personajes que han hecho, que han hecho del mundo delictivo un modelo de vida. Y eso no lo vamos a permitir. Cuesta lo que nos cuesta. Estamos acá para luchar frontalmente contra la criminalidad. Y lo vamos a cumplir. Confíen en nosotros, confíen en la Policía Nacional de Perú. ¿Ha tenido que variar la estrategia policial frente a esa amenaza? ¿Han enviado mayores efectivos policiales? ¿Ha cambiado en algo? No. Nosotros seguimos nuestro día a día. El reflejo principal es que el día de hoy, hace horas, hemos capturado a un secuestrador implicado en un secuestro directo el día de ayer junto con personal de secuestro de acá, bajo el hidrado de mi general Zaballo. Y continuamos. Continuamos con las operaciones. Es una pérdida de tiempo de estos irrecuperables que se atreven a realizar amenazas. Nosotros estamos fortalecidos. Tenemos el respaldo al comando de la Policía Nacional del Perú. Y nosotros seguimos en la brega. Continuamos contra la lucha contra las extorsiones que efectivamente tienen un incremento, pero estamos en la lucha. Y estamos acá para cumplir la disposición de nuestro señor Comandante General en bien de la subvenida de Trujillo. Usted ya ha vivido eso también, ¿no? Wanda del Valle, la expareja del maldito Cris, también le puso precio a su cabeza en su momento. Ahora lo hace Johnson Smith. ¿Va a permanecer usted en Trujillo? Nosotros permaneceremos hasta que el comando lo disponga y estamos fortalecidos. Nosotros estamos fortalecidos y no vamos a cesar. Estas amenazas no fortalecen. No vamos a cesar hasta no capturar a Johnson Bruce Torres y a los integrantes de la organización criminal. No vamos a cesar. La organización criminal no nos va a doblegar ni nos doblegará. La Policía Nacional de Perú históricamente ganará a estos criminales irrecuperables. Cueste lo que no cueste. Desde su punto de vista y como está manejando la estrategia policial, ¿considera que va a ser necesario que se amplíe por algún periodo más el estado de emergencia que está vigente en estos momentos en Trujillo y Patás? Definitivamente. En estos momentos hemos tenido resultados óptimos. Hemos logrado incursiones, hemos logrado capturar sicarios en tiempo récord, lo cual ha sido objetivamente analizado por la prensa. Los resultados son óptimos y en lo que respecta a estrategias de otro nivel ya se tomarán las acciones respectivas. Se está fortaleciendo el estado de emergencia de la lucha contra la criminalidad y nosotros continuamos en la línea operativa en bien de los resultados para que los ciudadanos trujianos tengan una convivencia pacífica como ellos se merecen. Por eso, en ese sentido, ¿podría ser oportuno que se amplíe por un periodo más esta medida? Así es, el señor presidente regional constantemente viene liderando las reuniones de trabajo, viene fortaleciendo también el señor presidente regional por gracias a su apoyo que viene prestando. Hemos logrado penetrar nosotros en la organización discriminada y por eso los resultados. Aún nos falta mucho, nos falta mucho por hacer. Definitivamente las situaciones aún continúan. Ya tenemos focalizados los puntos y estamos trabajando. Estamos trabajando y toda medida va en bien, va en bien. La medida de la emergencia ha dado resultados en la línea operativa y los resultados son evaluables. De acuerdo. Le deseamos mucha suerte que la institución policial también refuerce estos operativos que ustedes están realizando, que usted específicamente está liderando para que traiga frutos y que por supuesto puedan capturar a esta banda criminal y otras que siguen operando en la zona norte del país. Gracias por atendernos Coronel Reboredo. Muy buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. Muy bien. Está con nosotros el Coronel Víctor Reboredo. Está liderando la lucha contra la criminalidad en la zona norte del país. Una zona que se encuentra en un momento bastante complicado por la cantidad de organizaciones criminales que ahí están operando, que están exorcionando sicariato, narcotráfico, minería ilegal principalmente en la zona de Patás y otros.